No me digas hoy donde quieras estoy Eres la única que mueve mi sentido Por eso te quiero Tú eres mi adoración, no ya tú eres mi sol Cosita linda tu sonrisa me transporta y me lleva al cielo Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Ya eres la razón de mis cuentos No hay gracias al cielo por poder quererte Como yo te quiero Sueños, eres mi sueño Ay, que nadie me levante Entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Ya eres la razón de mis cuentos No hay gracias al cielo por poder quererte Como yo te quiero Es que yo por ti me muero Ya eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños Y me quedo en tus sueños Y me quedo en tus recuerdos Y es que yo por ti me muero Y eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños Y me quedo en tus recuerdos Sueño, pereces y sueño Y que nadie me levante Entre tus sueños Yo quiero enamorarte No soy tu dueño Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Es de la tripulación Aguas que va a caer Sueño Ay, tú eres mi sueño Sueño Ay, que nadie me levante Tú eres el único sueño Yo quiero enamorarte Y al despertarme de este sueño Tan hermoso y tan divino Yo quiero que sea tan igual Y todo lo que ya soñe contigo Sentirlo ahora Y tú no se vuelva en realidad Porque tú eres mi único sueño La razón de mi despertarme de este sueño La luz de mis ojos Pensarte cada vez que no te tengo Sueño Trato de dejarte pensar El tiempo en ese vano Pero yo no puedo Alguien es mi sueño Sueño por tenerte siempre aquí a mi lado Y demostrarte mis sentimientos TEMPLACIÓN TEMPLACIÓN Gracias por ver el video.